Hola amigos y amigas hoy les traigo un nuevo vídeo hablando sobre los personajes de Danganron Passarvayval curiosidades talentos y un poco de la historia del juego sin spoiler Naomi Baker es la protagonista de del fan game llamado Danganron Passarvayval en el juego todos los personajes tendrán amnesia sobre su pasado pero Naomi Baker no ella si lo recordara por una rara enfermedad que ella padece llama hipertimesia por lo tanto como vimos en el prólogo ella ha aprendido en total de 25 talentos su uniforme está basado en un instituto japones privado algún pariente de ella es desconocido sólo se sabe que su cuidadora en su niñez es Lady Teikar la directora de la institución futuro número 7 aquí unos betas de Naomi Baker eric pizza es uno de los participantes que acompañará a la protagonista durante la historia este es el personaje que tuvo unos betas como pueden ver su título de agente de policía definitivo es gracias a atrapar a unos de los muchos remanentes de la desesperación que estaba provocando en algunas partes de latinoamérica los únicos parientes que le quedan después de la gran catástrofe son su madre y su hermana pequeña acción agad la bruja voodoo definitiva información de ella es desconocida sólo se sabe que ella es una persona muy peligrosa que tiene una sed de sangre para hacer sus rituales para al fin ser la bruja voodoo más poderosa un distintivo de ella es que siempre andara con un libro de rituales atado a su muñeca algún pariente de ella es desconocido Dennis Carvalho es el mercenario definitivo él es un chico muy tímido y amable él sufre de doble personalidad por un trauma que tuvo durante una misión suicida eso ocasionó una personalidad tierna y amable y otra fría y calculadora que no tiene el remordimiento de matar algún familiar de él es desconocido brigitte villacis ella es la agricultura definitiva en los inicios del desarrollo del juego ella iba a ser la primera en cometer un asesinato en la beta ella asesinaba a la institutriz definitiva siendo descubierta como culpable en el juicio su atuendo hace referencia al icónico fontanero mario bros los únicos parientes que tiene son sus abuelos y su perro charlotte román la superastronoma definitiva ella sí tuvo un cambio muy radical tanto su diseño como su historia ahora su personalidad será el de una chica humilde y muy amistosa y segura de sí misma ella casi siempre en el juego la podemos encontrar en los jardines del complejo donde están encerrados los participantes o estará en la biblioteca leyendo sobre la astronomía su única familia que le queda es su madre y su padre pero no se saben si están vivos o muertos después de la gran catástrofe tangan rompa survival ocurre después de 20 años de los sucesos ocurridos en tangan rompa vitre los remanentes de la desesperación es una sociedad secreta que causa desesperación y destrucción en varias partes del mundo el propósito de ellos es escoger a 18 prisioneros de las cárceles más peligrosas del mundo dando a cabo el mayor juego de supervivencia nunca antes visto y ahora te preguntarás cómo harán eso pues no será sencillo primeramente tendrán que hacerse pasar por la fundación futuro diciendo que los prisioneros que ellos escogieron serán participantes del proyecto new world pero sólo será un engaño para llevar a los prisioneros a unas instalaciones y proyectar al mundo entero el juego de matanza fin a ser esto es que el último que quede vivo es el que tendrá la libertad y también la mayor causa de desesperación bueno amigos como pueden ver faltaron estudiantes pero ya están en proceso de redibujo a los que ya tengo bocetos antes visto y unos nuevos que nunca he mostrado un dato más esta entrega tendrá como director de las instalaciones a rabid kuma como pueden ver en este diseño mientras sigue el desarrollo el personaje de lady take a ser a primordial en esta entrega porque ella es la única que puede detener a los remanentes de la desesperación y también acabar con el juego del asesinato algunos personajes pueden recibir cambios en su diseño buenos chicos y chicas me despido hasta la próxima